No es, tiene un aire, pero no es. Muy parecido, ¿eh? ¿Sebas Soto? Sebas Soto, el pelado. Me voy a agarrar pelado, ¿eh? Me voy a agarrar a la voz, ¿eh? No, no, ayer estuvo con diarrea, por favor no lo maltratemos a Sebas Soto, que ya está bien hoy, ¿eh? Un morecito. Atención, no me arrepiento de este amor. Sí. Tema nuevo, ¿de Mita? ¿De qué habla el tema? De la gente que salió a correr ayer. Ah, perfecto. Tipo Kiatto. ¿Se va a entender el tema? ¿Lo va a cantar claro que se entienda? Sí. Perfecto, muy bien. Sí. Yo soy Mita. Ya es Mita. Está bien. Dale. A la voz de que de Palermo salió mucha gente, después de 80 días se vio diferente. Es verdad. No le importó el frío, parecía urgente. Yo me quedo en mi camita, tapadita hasta la frente. Jamás yo nunca he entendido hacer ejercicio. Es verdad. Tienen un tono y mi cabeza está programado. Entró, entró. Sí, no le tapen la letra. Sé que estamos muy ansiosos, pero hay que cuidarse. Es verdad, hay que cuidarse. Yo me quedo en mi casa, comiendo pa' mate el hambre. Tú, aunque a tu querido le estás entrando al tenedor. Tú, aumentaste el talle, está anchito, te vi caderón. Tú, me gustas gordito. Ya no necesitas adelgazar. Yo te doy calor. A vos. Tú, oye a tu querido, estás dando mucho al tenedor. No, mentira. No, mentira. Es cierto, eh. Tú, aumentaste el talle, está más anchito, te vi caderón. ¿Estás caderón? Mentira, no soy más anchito. Tú, me gustas gordito. Ya no necesitas adelgazar. Yo te doy calor. Yo soy Mita. Gracias. Ahí termina, gordito. Ahora Mita me dice gordito. Un aplauso para Mita. ¿Qué pasó aquí, Ato? ¿No te gustó? Te saluda como la reina. ¿Qué le pasa? La reina es super...